al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, para que nos dé a conocer cómo es el proceso en este momento de la recepción de denuncias que se realizan por parte de lo presentado el día de hoy por el Secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, tomando en cuenta, Yuri, las múltiples denuncias que ustedes atienden por lo general. Gracias por atender esta comunicación. Buenas tardes, Araí, y saludos a Nery. Bueno, sí, hoy con lo que interpuso el Ministro de Finanzas, esto fue recibido por lo que es el módulo de recepción de denuncias del Ministerio Público, donde ahora un equipo de fiscales de ese módulo va a analizar toda la información que presentó el Ministro para procesarla y mandarla a la Fiscalía del Circuito de Fiscalía de Anticorrupción que el Ministerio Público tiene. Sin embargo, quiero decir que ya hay investigaciones adelantadas en varias de estas líneas de investigación, como por ejemplo, el IP, sabemos que en el IP se han ido a secuestrar documentos, se ha tomado declaración algunas personas. En el caso de las famosas casas contenedores que se pretendían construir en tres puntos de nuestro país también, incluso ahí hay requerimientos fiscales, se han investigado también este tema de las casas contenedores. No digamos lo del avión presidencial, que incluso una de las últimas acciones que hizo el Ministerio Público fue de ir a la Fuerza Aérea a recopilar información con respecto a esto y también, por supuesto, de INVES. Sin embargo, esa información valiosa que estamos seguros va a contribuir también a las investigaciones que ya tienen encaminadas varios equipos de fiscales en torno a estos supuestos actos de corrupción, Saray. Ahora, Yuri, en referencia a las últimas investigaciones o documentos que presentó siempre Marlon Ochoa en su momento cuando fue secretario del SAR, ¿cómo avanza en este proceso investigativo? Porque sabemos que tampoco ustedes tienen muchos empleados como para poder realizar este proceso de la manera más rápida. Sí, en esa primera denuncia que hizo el señor Ochoa cuando estaba en la SAR, de ahí surgieron cuatro líneas de investigación. Tres se le asignaron a la UFERCO y una se le asignó a la Fiscalía de Delitos Tributarios. Se ha estado trabajando en las investigaciones de la mano con peritos expertos de la SAR, quienes están contribuyendo con los fiscales para llevar adelante estas investigaciones. Aquí también ya se ha recopilado información, incluso se ha citado algunas personas que son de interés para el Ministerio Público, pero las investigaciones aún no concluyen. Esperemos que pronto se puedan presentar ya los requerimientos fiscales. Muchísimas gracias a Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, que nos ha dado a conocer los procesos que se están llevando a cabo con este tema de investigación presentada por el Gobierno de la República, en todo caso la Secretaría de Finanzas y en su momento la Secretaría del SAR.